La segunda jornada agrícola de la Asociación Boliviana de Grupos Regionales de Experimentación Agropecuaria, AVECREA, se realizó en las propiedades Santa Teresita y Cupesí, en la zona este, el viernes 8 de junio de este 2018. El zootecnista Jorge Escalante, asesor de los grupos CREA, GPA y San José, dio cuenta de un trabajo de siembra conjunta entre maíz y pasto, con la finalidad de aportar al rastrojo. En las investigaciones que ha realizado el CREA Santa Cruz Este, que es el CREA Anfitrión en este caso, en esta jornada agrícola, nos muestran que en el promedio del 2015 al 2017, en las campañas de invierno, cuando se trabajó con consorcio de maíz con pasto, el promedio de la producción de materia seca, tanto de la parte aérea como de la raíz, fue de 10.5 toneladas, llegando a un máximo de 19.7 toneladas. Es un gran aporte para el suelo, para poder mantener en equilibrio y hacerlo sustentable. Jorge Bismarck Terrazas, asesor del grupo CREA Cauceviejo, habló acerca de un sistema de rotaciones con gramíneas para generar sostenibilidad en el suelo. Comentarles que estuvimos en la primera parada de la segunda jornada agrícola organizada por la Asociación Boliviana de Grupos CREA, donde pudimos observar un sistema de rotaciones con gramíneas principalmente, para poder generar una sostenibilidad en el suelo. Entonces, desde el 2015 se estaban haciendo rotaciones con pasto, trigo, maíz y evidentemente estaban intercalados con cultivos de soya. En la segunda escala técnica, Carlos Paz expuso acerca de la fertilización con dosis fija en el cultivo de trigo, en pro de evaluar carencias nutricionales y así formular soluciones a mediano plazo. En concreto, en esta muestra se empleó la fertilización nitrogenada en base a urea en distintas dosis, para así lograr mayor productividad del cultivo. Por su parte, Ronald Paz, coordinador del programa Sorgo 004 de AVECREA, relató los alcances de dicho programa en la agricultura local. En la zona este, como decía, ya venimos cuatro años con diferentes pruebas. Tiene cuatro bases del trabajo, que son una de ellas, la primera es las densidades de siembra, donde manejamos densidades bajas, densidades medias y densidades altas, para medir el comportamiento de los híbridos en diferentes poblaciones. Está el uso de fungicidas, donde usamos un protocolo que ya tenemos para tener de una aplicación de fungicidas y de dos aplicaciones, y todo eso a llevarlo hasta cosecha para poder medirlo. Y está el trabajo para silo, que es un poco más para los ganaderos, un trabajo que es la calidad y cantidad de ensilaje, y los diferentes híbridos. Fidel Tejerina, gerente general de VigorCid, presentó al Sorgo Granífero Prima. En esta ocasión nosotros estamos presentando en esta jornada de AVECREA el Sorgo Granífero Prima, que se característica, muy rápidamente le escribimos, un sorgo que alcanzamos a floración a los 62 días. Estamos hablando de un sorgo de 118 días a 125 días en función al tema de fotoperiodo. Como características generales podemos decir que tenemos una muy buena estructura de planta, un buen sistema radicular, tallos bastante macizos. AgriPAC, representada por su encargado de negocios de semillas, Fernando Vélez, mostró el potencial de sus nuevos sorgos. La primera propuesta es un sorgo que es ya bastante conocido en el medio, que es el FOC. El FOC, cuya característica de él es que ofrecemos al agricultor un cultivo, un sorgo granífero con unos rendimientos bastante aceptables, arriba de 3,5 o 4 toneladas promedio por hectárea. Sorgos que van de ciclo intermedio, más o menos en esta época 125 a 130 días, sorgo de bajo tanino. Y un sorgo bastante conocido en el mercado, entonces es una propuesta ya conocida, aceptada, con muy buenos resultados por todos los agricultores en su buena parte del este. El sorgo Forti, anótenlo, es una nueva propuesta agriPAC, es una nueva propuesta buena, aceptable, con rendimiento bastante bueno y buena cantidad de rastrón. Otra es la propuesta que hacemos nosotros para que el agricultor tenga en cuenta bastante el tratamiento. Todas las semillas que nosotros vendemos es con tratamiento élite. Semexa, de la mano de su oficial de ventas de semillas, Mauricio Galbarro, expuso sobre dos nuevos materiales de sorgo de la línea Pioneer. Tenemos el primer material que es el 84G62, que es un material de potencial alto de rendimiento por poseer una pononja grande, un grano pesado, de porte más chico, pero su... potencial es alto por el tema de panoja y el grano. Y en mi espalda tenemos el material 85P15, que es un material de ciclo precoz, estamos hablando de 110 días a cosecha. Si bien la precocidad de este material radica en el llenado y el secado de grano, por tener un periodo juvenil largo, o sea, florece a los 60 días, pero su precocidad radica en el llenado y secado de grano. Arturo Rodríguez, técnico de ventas de Mega Agro, expuso algo del nutrido portafolio de productos de esta compañía y su desenvolvimiento directo en campo. Estamos mostrando tres materiales de la línea de Fodatec, del grupo Don Mario de la Argentina, para evaluar materiales que prácticamente tienen una nueva tecnología, como es los BMR, que es tallo café de alta palatividad. Entonces son materiales que estamos incorporando al mercado para tener resultados más específicos de acuerdo a nuestras condiciones de aquí de nuestro país, prácticamente, de nuestro departamento, para dar resultados exactos y no tener resultados de Argentina, que ya son buenos materiales estos, pero queremos tenerlos aquí. En la cuarta parada de la gira, Guillermo Rocco mostró los resultados de 70 hectáreas de cobertura hecha con sistemas de riego Bali, instalados desde el verano 2010-2011. Así, con solo el 50% de su velocidad, para evitar encharcamientos, el sistema riega 10 milímetros cada vez. Hubert Jiménez, técnico comercial de Dow DuPont, dio cuenta de trabajos realizados sobre graminicidas. Nos planteamos hacer un ensayo dando una ventana en días de diferencia para las aplicaciones ante la siembra. Hemos tomado como parámetro 30 días, 15 días, 7 días y 0 días. Eso para ver el efecto residual que tienen los graminicidas en el suelo y qué efecto pueden causar una vez la planta emerja. Esto lo hemos hecho, ¿por qué razón? Para ver hasta dónde podemos esperar después de la aplicación para sembrar un cultivo de sorgo, un cultivo de maíz o un cultivo de trigo. Esto lo hemos hecho justamente para ver eso. Erwin Aguilera, encargado de desarrollo de mercado de la misma compañía transnacional, informó acerca de los manejos sobre el gusano cogollero. En esta situación, la empresa tiene buenas alternativas para el control de gusano cogollero. Una de ellas es el Exal y otra el Tracer. Son productos bien selectivos para el tema del insecto y también selectivos en cuanto a insectos benéficos. Entonces lo que queremos mostrar ahora es un poquito el tema del manejo y tratar de redireccionar un poquito el tema de las aplicaciones, proponiendo que utilicen estos productos un poquito antes, en una tercera aplicación para lograr así un mejor control y tener también una mayor oportunidad al momento de rotar con otro ingrediente. Raúl Campos, desarrollista comercial de AgroPartners, verificó los alcances del sorgo Gisunú 101 y su manejo de insecticidas. Es un híbrido, el Gisunú 101, que es un material altamente precoz, con una panoja semiabierta, con muy buena sanidad y de un buen alto potencial de rendimiento. Otra de las características que también nosotros le veníamos a mostrar en esta oportunidad es el manejo de insecticidas y de enfermedades que se realizaron, como la aplicación del producto de LED, que es un nuevo grupo químico, que es el clorfenapir y que hemos tenido bastantes resultados tanto en la zona norte como en la zona este. Walter Montaño, encargado de desarrollo de Siagro, mostró los novedosos productos agrícolas de esta compañía. Siagro cuenta el mercado con más de 30 años, nosotros en esta oportunidad estamos ofreciendo todo lo que es producto de innovación, como ser el estabilizador de urea, que hace que el urea permanezca por más tiempo en el cultivo, en el suelo, evitando así la evaporación y ayudando a incorporar al suelo. Iván Hidalgo, componente de la División Agrícola Ganadera de Unión Agronegocios, mostró precisamente un sistema de interacción entre ambos rubros ya citados. Aquí, como usted lo puede ver en este cultivo, tenemos un sistema de integración agrícola ganadera, lo cual hemos sembrado una braquiaria, que es una pietá y un maíz, lo cual los beneficios ya es para el agricultor en una escala y otro para la ganadería. Si nosotros nos vamos a un parámetro, uno para el agricultor puede hacer este consorcio juntamente, saca después el cultivo, va a estar el pasto como está aquí, podemos utilizar un glifosato, el beneficio de este pasto es que va a enraizar para abajo, va a romper esa porosidad, va a entrar humedad, va a airear el suelo. ECO RURAL ECO RURAL ECO RURAL ECO RURAL